Oh my God, we're losing Oye, aquí qué fue lo que pasó, oye Anoche en tu al cabo, ey, le tiré a mi ex Después que le dije que no la volveré a ver Si te tiré fue por la nota No voy a confundir las cosas, ey, ey Anoche en tu al cabo, ey, le tiré a mi ex Después que le dije que no la volveré a ver Si te tiré fue por la nota No vayas a confundir las cosas, baby Me dio pa' ti, pero no pa' que te la viva Que se ve como tú estabas, no pa' que lo en otro siga En verdad yo puse un huevo, pero nadie te bendiga Siga su camino, haga su vida Anoche estaba a rular y le tiré a mi ex Es culpa de la nota, sobre o no te quería ver Y aunque yo tenga otra, na' más yo te puedo tener Y cuando quiera que te choque, na' más me deja saber Si tú se lo das a otro, no corre Te voy a tener que dar con un gorro Como quiere, eres mía pa' siempre Ellos quieren saber de nosotros Una ronda no es suficiente Ella quiere que le pegue el toto Cualquiera que la ve inocente Mi mamá no ya se tira foto Me dio pa' ti, pero no es pa' que te la viva Que se ve como tú estabas, no es pa' que lo en otro siga Y anoche estaba a rular y solo le tiré a mi ex Es culpa de la nota, sobre o no te quería ver Anoche en percao, yeah, le tiré a mi ex Después que le dije que no la volviera a ver Y si te tiré fue por la nota No vaya a confundir las cosas Medio pa' ti, pero no pa' que te la viva Que se ve como tú estabas, no pa' que lo en otro siga En verdad yo puse un huevo, pero no Dios te bendiga Siga su camino, haga su vida No nacimos pa' estar juntos contigo, vivo durmiendo Tú y yo estamos bacanos, nada más sigue singando Tal vez te vuelvo a chocar, si estoy bebiendo Ayer te llamé Rulay, hoy me arrepiento Si no topamos Rulay, bebé, te lo meto No es pa' volver, pa' recordar los viejos tiempos Te aclara que si ligo la pastilla con el romo no me vengo No te vayas en amor con el sangriento, ma' Anoche en percao, yeh, le tiré a mi ex Después que le dije que no la volviera a ver Y si te tiré fue por la nota No vaya a confundir las cosas Anoche en percao, yeh, le tiré a mi ex Después que le dije que no la volveré a ver Si te tiré fue por la nota No vaya a confundir las cosas, bebé Ey No vaya a confundir las cosas, que no la volveré a ver